¡Eh! 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 Bueno, aquí os voy a explicar en una pequeña fórmula Porque estoy viendo que vamos a defender en un sacacho ¡Vamos! ¡Esto es un descontrolador! ¡Esto es un descontrolador! ¡Vamos! Yo voy a decir, ¡ven! ¡Vos puedo a casar! ¡Y a levantar un pesito! ¡Vamos! ¡Yo creo que ha salido un alto! ¡Orbinario! ¡Y ordinario es ya un gris que casar los ojos! ¡No es un buen! ¡Lo ha hecho un autónomo! ¡Aware! Allo mundo sabe amarpfirlas ¡Hey! 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 ¡No es ruido! ¡Que va a arrepentir un niña! ¡Que va a arrepentir! ¡Eh! Baby Mmm ¡No! ¡Eno! He 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 han He 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 he! Cuando a mi nos quiera petezca yo voy a decir media vuelta y os voy a poner mirando al chile a ese hombre que está abajo del sonido Cuando os diga media vuelta A ver A ver, venga, luego vamos a aplicar un poquito, ahí, suavito, suavito hacia adelante, suavito hacia adelante, a ver. Vamos a ir buscando, sí. Manos arriba, pequeña presión de cintura. ¡Mera vuelta! ¡Mera vuelta! ¡Mera vuelta! ¡Mera vuelta! ¡Mera vuelta! ¡Mera vuelta! ¡Qué barbaria! ¡Eh! ¿Cómo para cosas? ¡Espuma! A ver, no. Me haríamos cagado, ¿sabes? Pero no traemos más. Ahora lo vamos a complicar un poquito más. Ahora lo mismo digo izquierda, y nos vamos mirando, nos vamos a poner mirando para allá. Bueno, ahí es mi izquierda, ya voy a retenerme. Y si digo derecha, para allá, para el siringuito. No me líes, por Dios, no me líes. No me líes, no me líes. No me líes, no me líes. Bueno, para allá. Ahí, venga. Todo el mundo preparado. Vamos a ver, cuidadito ahora que voy a decir media vuelta. ¡No! No, no, no! ¡Mera vuelta! ¡Mera vuelta! ¡Mera vuelta! ¡Mera vuelta! Paquito Chocolatero, amoso en el mundo entero, Paquito Chocolatero, me quiere cantar a Homero. Paquito Chocolatero, amoso en el mundo entero, Paquito Chocolatero, me quiere cantar a Homero. Manos arriba, pequeñas flexiones de cintura. Venga más rápido, venga más rápido. Venga y aguanta. Venga y aguanta. Paquito Chocolatero, amonos en la música. Paquito Chocolatero. ¿Vale? ¿Fatifuha, no? Sí. Venga. ¡Venga! No podemos tirar cosa, que es bofugía. No podemos tirar cosa, que es bofugía.